Hola, hoy prepararemos torta de zanahorias. Necesitarás 2 tazas y medias de harina, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de canela en polvo, 1 cucharadita de sal, 4 huevos, 1 taza de azúcar blanca, 3 cuartos de taza de azúcar morena, 1 taza de aceite vegetal, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 3 tazas de zanahoria rallada, 1 taza de nueces picadas, 1 taza de coco rallado, 1 taza de piña licuada y 3 cuartos de taza de pasas. Horno 350 grados. Hornear por 60 minutos y observarlo desde los 45 o 50 minutos. Eso es lo que me demoró a mí. Aquí tenemos un recipiente hondo de vidrio donde vamos a añadir nuestra harina. Recuerda que son 2 tazas y media. Aquí está la última media taza de harina. Lo que vamos ahora es agregar la cucharadita de bicarbonato de soda, sodio, perdón. Las dos cucharaditas. Ahora le vamos a agregar las cucharaditas de canela en polvo. Ahora la cucharadita de sal. Aquí tengo mis 4 huevos. Se los voy a agregar. Aquí tengo la taza de azúcar blanca. Lo que vamos a hacer ahora es con un globo vamos a mover ligeramente para que los huevos se revienten de la parte de las yemas y sea un poco más líquido. Aquí tengo la taza de aceite vegetal. Se la vamos a agregar. No te preocupes. Al comienzo vas a ver la masa o la preparación demasiado como seca. Pero ahorita que le agregamos el aceite, te vas a dar cuenta que va a empezar a cambiar la consistencia. Te repito, no tengas miedo. Yo me asusté también a un comienzo y dije, wow, la receta está mal, pero no. Ya vas a ver si es que la preparas. Ayúdate de un tenedor o de una batidora. Yo en este caso usé el tourmix. ¿Y ves cómo va quedando la mezcla? Está un poco más homogénea. Ahora le vamos a agregar la taza de azúcar morena. Yo no le agregué la taza a tope porque no me gustan muy azucaradas las cosas, así que le puse un poquito menos. Esto depende de ti, pero la receta es una taza. Mira, me estoy ayudando de una espátula de madera que la uso para postres y ya está casi lista la preparación. Ahora le estamos agregando el extracto de vainilla, que es una cucharadita. Y acá tengo las tres tazas de zanahoria que he pelado de la cáscara y las he rallado. Con el rallador de la parte que es la parte así poquito entre más anchita, no tan finita. Si no quieres sentir las zanahorias, puedes rallarla a lo que es mínimo. Pero te cuento que como se cocina tanto, la zanahoria no la vas a sentir tanto. Le da un toque nada más. Vamos a agregarla de a poco. Yo agregué la mitad de la jarrita, seguí moviendo y después la otra. Aquí tengo mi taza de nueces picaditas. Si no tienes nueces, le puedes agregar pecanas, almendras, cualquiera que tengas en casa. Y continúas moviendo. Aquí tengo las pasas. Yo usé morenas porque las tenía en casa, pero si tú tienes de las rubias no hay problema, pónselas. Aquí está la media taza de piña licuada. Puedes comprarte una latita y la licúas o simplemente la aplastas. Acá tengo el coco rallado, también media tacita. Y vamos a continuar moviendo todo. ¿Viste la consistencia como ya cambió? Así que no tengas miedo. Así te va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es, mientras tanto, vamos a prender el horno a 350 grados y vamos a precalentarlo. Mientras vamos a vaciar toda la mezcla en esta fuente que tengo, que es con broche. No la vamos a poner aceite, ni mantequilla, ni enharinar, ni nada. Porque ya la mezcla tiene suficiente aceite. O sea, no nos va a pegar. Y este molde es especial para que no se peguen las tortas. Primero vamos a agregar solo una parte, un poquito. Y con la espátula te vas a ayudar y lo vas a esparcir bien, bien en todo el fondo. Luego vas a agregar el otro poco y vas a ir acomodando hasta que llegues a vaciar por completo. Luego te vas a ayudar con tus manos y vas a como achancar así, a darle unos golpecitos para que se asiente bien toda la mezcla. Y estamos listos para meter nuestra fuente con nuestra torta de zanahorias al horno. Hornearla por 45 minutos primero. Aquí ya está corriendo el tiempo y ya me sonó el timer, que eran los 45 minutos. Vamos a retirarla un poquito del horno con mucho cuidado porque esto está muy caliente. Pinchamos con un palito o con un cuchillo y si sale mojado es que le falta. Pasaron todos los minutos que tenía que pasar. En mi horno me tomó 60 minutos cual reloj y ahora como ves lo vuelvo a pinchar y ya no sale húmedo ni con rastrojitos de la masa. Espera un poquito, luego sacas el molde con tu torta para que enfríe un poco. Así me ha quedado a mí, se me abrió de la parte de encima. Por eso es bueno hacer como toques, como viste, antes de meterlo al horno, chancarla un poco. Bueno, aquí ya está muy frío y yo ya puedo tocar con mis manos para sacar el molde. Mira que fácil que es. Saco el broche, levanto y listo, no se pegó absolutamente nada. La parte de abajo me voy a ayudar con una espátula, de preferencia que sea de silicona o de madera o la que tengas para no raspar el molde. Y lo he transferido a esta que es de vidrio, que es más bonita como para presentarla. Ya partí un pedazo porque está completamente fría y decorado con esa crema blanca, plain, que venden para forrar las tortas. Puse zanahorias ralladas y unas nueces encima, está riquísima. Espero te haya gustado, hasta la próxima. No te olvides de suscribirte, seguirnos en las redes sociales y darnos like en Facebook.